El cacao es antioxidante, reduce el estrés, pero ojo, estamos hablando del cacao, no del chocolate. El cacao no lleva azúcar y su sabor amargo lo hace perfecto también en platos salados y en postres, claro. Para abrir boca en este Día Mundial del Cacao les proponemos este arroz ahumado con pollo, menudillos y haba de cacao. Un plato de arroz de alicantino, le hemos añadido el haba de cacao y resulta que está muchísimo mejor. Y el plato, ¡buah! Se sube, sube de sabores. El cacao es mucho más que solo chocolate, es un ingrediente potenciador de sabores que combina muy bien con platos salados. Ejerce de umami o un condimento, es un condimento más que aporta. Donde lo pongas le va a dar mucha importancia al plato. Cuanto más puro es el cacao, mejores son sus propiedades nutritivas. Es un alimento muy rico en antioxidantes. Es decir, nos va a ayudar a combatir el envejecimiento prematuro y también a que estemos menos cansados a lo largo del día. Y para continuar con otra receta saludable, les proponemos estas alcachofas con alioli de cacao. Una maravilla para disfrutar aquí, en Alicante. Hace 500 años que entró a la península ibérica por Alicante. Esto permite reinventar las coquetas al rebozarlas con haba de cacao. La combinación es excelente. Nos la vamos a comer. El haba triturada de cacao es el ingrediente estrella de este tartar de cordero. Nada, jugo de carne, rematamos con lips. Y está claro que en su día no podía faltar en un postre, como en esta espuma de cerveza. Y esta es la bebida de los dioses. Cacao líquido, jarreado, por una mujer, como en la historia. Feliz día del cacao para todos.